¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso que sale en pantalla, tío? Vale F9, vale ¿Qué es el botón que utilizo para empezar a grabar? Se pone un cuadrado ahí en medio de la pantalla, ni puta idea ¿Qué son perros? ¿Eso que es un zorro? No, un zorro no ¿Qué es eso, coño? ¿Un husky? ¡Eh! Somos nosotros ¿Dónde vas con el cuchillo? ¿Me vas a matar? Estoy grabando, tengo audio Por cierto, recordaros que si estáis viendo este vídeo Posiblemente esté en directo, en Twitch Lo tenéis en la descripción, ¿vale? Pasad a saludar Y ya de paso dejad un like ¡Eh! Buenas tardes Ah, que podemos disparar y todo Esa, esa que me recuerda a Metal Slash Lo habéis jugado, supongo, ¿no? Puma Me recuerda un montón a Metal Slash ¿Tengo salto doble? No Ojo ¿Cómo subo, coño? Vale Hay que reunir cuatro piezas de esas Puma, tonto ¿Qué? Podré tener... ¡Mierda! ¿Podré tener más armas? A ver, tengo Dash ¡Eh! Tengo un Dash Tengo un Dash ¿De qué vas, tonto? Vale Tira para arriba otra vez Tira, 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 tira Que se lo explico ¡Mira ese! Es un Pug, ¿no? Toma ¿Puedo rebotar? ¡Olé! Me encanta lo de rebotar, tío No me jodas No me jodas, eh Por favor Ah, vale Uh, vale Toma La animación de... ¡Ah! ¡Ah! Soy demasiado bueno, tío Es que soy demasiado bueno ¿Qué me ha dado? Ah, me ha dado como comida de gato, ¿no? Curación Como exploro, eh Como exploro, eh ¡Olé! Vámonos ¿Qué de aquí? Ammunition ¡No! ¡Estos muertos, pisaos! Fight Aquí hay vida ¿Puedo cacharme? Ah, ¿puedo cacharme? Vale ¡Go! ¡Go! Como los beaten up más retro, eh ¡Vamos! He conseguido más monedas De las que me piden 22 enemigos Y las 4 partes de gato Total score 103% No sé yo No seré yo un putísimo No te creo He pulsado el select Para ver si había un menú ¿Sabes? Un HUD de inventario Y se ha reseteado el juego Hermano ¿Qué es eso? ¿Por qué hacéis esas cosas? Yo creo que añaden esos botones En sus builds De De pre-alpha Para cuando las testean Ellos mismos ¿Sabes? Tener un botón directo Para reiniciar Por si cualquier cosa ¿Vale? Por si actualizan algo O tal Y luego se les olvida Quitarla Luego se les olvida Quitarlo Y se queda eso Me cago en la puta Tengo que volver a empezar ¡Joder! Va, no pasa nada Lo rusheo, ¿eh? Toma Lo rusheo Me ha ingresonido el golpe ¿De qué vas? Pegándole un gato, hijo ¿Es el que rompe? No, no es el que rompe Oye, ¿y si mato Al del puente? Casi, ¿eh? Igual se puede llegar allí Igual le puedes matar Antes de que rompa el puente No sé Va, como me rusheo el juego, ¿eh? Tío, me recuerda A arcades ultra clásicos Me recuerda A Metal Slash Evidentemente Me recuerda A Edward Jean Que no sé si lo conocéis Me recuerda un poquito A Pandemonium Un juego bastante viejo Está bastante guapo El juego, ¿eh? Ok Ok Toma Se viene Se viene Vale Cuidado ¿Cuál pude haber utilizado el dash Para saltar el puente ¿No? ¿No? Tengo una idea, ¿vale? Que igual es una locura Pero... Nada, no Imposible La primera parte Toma ¿Qué coño es eso? Ah, para saltar encima de él Pues lo he reventado Y me dejó ahí una moneda Bueno, ese va a quedar Pero, ¿por qué no? No entiendo Ah, vale Hay que pulsar el saltar Para que se impulse más Me encanta Como están escondidas las cosas O sea, ni muy complicado Ni tampoco A simple vista, ¿sabes? Que igual pasas ahí de largo Y te lo pierdes Vale ¿Ves? Que igual pasas de largo Y te lo pierdes Cuidado que te caes En serio No Gerier Eres... Soy muy bueno Soy muy bueno La chica en la moto ¿Nivel de moto? ¿Nivel de vehículo? Tres... ¡Tú guapo, tío! Ah, solo puedo pegarle Desde arriba Es difícil disparar, ¿eh? Es un poco raro El ataque Es un poco raro El ataque Estoy tocado de vida Este nivel está un poquito mal hecho Que puedas chocarte con la moto Este nivel lo veo un poquito mal hecho Bueno, hay tiempo para pulirlo Lo pulirán fijo Vida, por favor Gracias No me ha gustado nada este nivel Muchas gracias No me ha gustado nada este nivel ¿Puedo subir? Es que puedo subir Espérate que igual hay algo por aquí No Vale ¿Qué me ha dado? Munición, ¿no? Pero si el volumen está muy bajillo Es que lo he bajado yo, ¿vale? Porque no tiene opciones Y tienes que bajarlo directamente Del... De Windows, tío What del cadáver Pelea Estaría guapo que me vinieran enemigos nuevos ¿No? Joder Joder Ah, que son dos juntos Pues me acaban de ser polvo, tío ¡Olé! Me encanta como se va el cadáver para atrás ¡Qué divertido este juego, tío! ¿No puedo entrar? No ¡Uh! Voy a ver que salta rápido, ¿eh? O te quedas Queda el medio, pelotudo ¿Y esta caja? Ah, no es nada Perdón ¿Y cómo esquivas eso, coño? ¡Joder! Pero es que no hay ningún indicador Vale, segunda pieza Vale Hay cero indicador Corre Espérate Vamos por abajo La carilla del gato Todo reventado Coño, esto no ha salido Dame vida Es por aquí, ¿verdad? Porque por aquí abajo no puedo entrar Así que puedo La tercera parte, bien Vida Gracias Detallazo, tío ¡No! Mira la otra parte ¿Dónde estaba? ¡Qué cabrones! Claro, no sabía que bajando por ahí Se acababa el nivel Coño Pelotudo Vale ¿Y esto puedo cogerlo yo? No Un poquito doki con country También me recuerda, ¿eh? Un poquito Salvando las Espérate un momento Acabo de romper el juego Acabo de romper el juego Acabo de romper el juego Creo que acabo de romper un poco el juego De hecho, esto es el final Ya, me parece No ¡No! ¡No! Esto se llama karma Esto se llama karma Hagamos las cosas Hagámoslo ¡Dios bendito! ¡Dios bendito! A ver Déjame reaccionar, ¿no? Gracias Me muero Me muero, ¿eh? ¡Qué cabrón! Vale Vale Ah, tengo tres ya ¡Lol! ¡Olé! Extiendo lo más despacio que puedo Lo prometo, ¿eh? Vale Esta gana de vida Ah, era muy difícil Reconectar Me cago en la puta ¿Qué me pasa? Joder Vale 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 Ya lo pillé Mierda Ah, he dudado Esto Esto no le afecta en lo absoluto Toma ¿Y esto? No ¿Es así todo el rato? ¡Joder! Bastante fácil, ¿no? Yo no habría podido hacer alguna mecánica más Una segunda fase Coño Vale Yo le habría puesto alguna segunda fase O una mecánica extra Gracias por jugar a Super Cat Boy Prototipo V0.25 O sea, muy, muy pre-alpha ¿Qué os ha parecido? A mí me ha gustado mucho Quizá he notado un poquito de falta de... De... No de creatividad Sino de... Atrevimiento a los niveles Un poquito más de... ¿Cómo decirlo? Variedad ¿Vale? Nuevas trampas O nuevos enemigos Porque realmente Los perros que disparan Los perros de cuchillo Y el de la torreta Del principio del nivel de hielo Y ya Poner más cositas Que estaría guapo Enemigos nuevos Voladores también Aunque bueno Habrá que ver cómo se desenvuelve el juego Y la versión final, ¿sabes? Pero bueno Me ha gustado bastante Espero que a vosotros también Recuerda que en la descripción Tienes mi canal de Twitch Vente a saludar algún día O ahora mismo Como tú veas Déjate un like Que ayudo bastante Y nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!